¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy en una edición más de esta bonita sección que afortunadamente, y quiero agradecerles que la han recibido bastante bien este último año que pasó, se volvió una de las secciones favoritas del canal, que son las observaciones diarias. En serio, muchas, muchas gracias por apoyar este formato que realmente no lo traía mucho. Ya saben que este contenido siempre lo hago con mucho cariño para ustedes. Y aparte, son las primeras observaciones diarias de este año que acaba de comenzar, 2024. Pues ya es muy tarde como para decirles que tengan un excelente año. Espero que la hayan pasado súper, súper bien. Navidad en compañía de su familia y pues les deseo todo lo mejor para que cumplamos todas nuestras metas este año que viene. Y bueno ya amigos, sin más parloteo, vamos a comenzar con estas observaciones diarias. Ya saben que esta sección va de cosas curiosas que voy captando en mi día a día con mis cámaras y las vamos recopilando en esta bonita sección. Así que vamos a comenzar. Un lambo, dos lambos. Vamos a ver si los alcanzamos. Ay, pero se van a ir a la izquierda. Yo voy a la derecha. Ahí están. Los alcanzamos. Ah, sí los alcanzamos. Orale. No hombre, qué carrazos, eh. Qué carrazos. Y ya se quedaron atrás. Tanto que hice mi esfuerzo para nada. Porque si se me hubiera metido a la derecha, en la calle pasada. Bueno, ya ni modo. Vamos a ver si no. Ah, pero se están dejando pasar. Ok, ok. Vamos a darle. Con la protesta. Un buen de policías y granaduros. No manches. Rentas. Damnificados Tlalpan. 550 entrega. Tragedias Tlalpan. 550. Ah, caray. Eso qué será. A la madre. Soy un buen de policías. Wow. Voy a llegar a investigar eso de tragedias Tlalpan. Creo que por lo que vi era algo de unos departamentos. Tlalpan. Ay, babosa. Me asustas, burra. Ay, babosa. No. 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 No creo que se alcance a ver. En este punto me detuve para checar que el auto blanco no se fuera a dar a la fuga o también el motociclista. Pero la verdad yo considero que ahí el motociclista tuvo la culpa. Al ver que ya se habían bajado para discutir y que no avanzaba a más, procedí a retirarme. Y ustedes díganme, en este caso, ¿quién tuvo la culpa? ¿El automovilista o el motociclista? Déjenlo en la caja de comentarios. Y metros después también me tocó ver otro incidente, pero ahora entre un carro y un camión. Amigos, manejen con mucha precaución. ¿Quién puso un bote ahí? ¿Quién puso un bote ahí? Pero pues sí está peligroso. ¡Vaya puto! ¡A la b...! El güey va hasta atrás. Le queda enorme esa moto a este carnal. No, este güey a fuerza se ocupa una Harley, una India, güey. Va hasta atrás, güey, en el asiento del copiloto. ¡Bernad? 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 ¿No lo sabemos? No, 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 no... ¡Nosotros nos fij Francia, claro que no me atreica dispensé. y amigos aquí les doy un pequeño consejo si apenas están aprendiendo a conducir motocicleta conozcan bien el peso y dimensiones de su moto antes de aventarse a filtrar quítate de aquí un niño prieto aquí está un accidente Apple Show se ve bien bueno un accidente en la moto pero se ve estable el chavo ya lo están atendiendo actualmente creo que sí traía su casco y todo eso pero ya lo estaban atendiendo y ahí es donde llegó la motoambulancia los amigos que les digo ponen con cuidado pues en su equipo de protección mínimo el de arriba que es casco guantes chamarra ya si quieren utilizar botas y rodilleras pues ya se los dejo a su consideración pero equípense amigos y se le quedó ah mira la poli se está ayudando que padre les digo que esta zona tiene algo esta zona tiene algo siempre chocan, se quedan, no sé bueno afortunadamente a mí nunca me ha tocado nada pero está raro siempre que ponen este alto para que pase el tren ligero creo que una vez sí pasé rápido antes de que bajaran pero siempre que veo esto me pasa por la mente la escena de Rápido y Furioso 1 cuando Toretto y Brian están corriendo ya en la carrera final entre el Charger y el Supra y pasan las vías del tren y el tren está atrás de ellos y rompen esas como vallas es épico siempre que paso por ahí y veo que ya va a ponerse esas vallas para que no pase siempre se me viene a la mente esa escena obviamente el moto nunca lo voy a replicar pero sí han pasado unas 3, 4 veces mínimo este año que he visto que le quieren ganar al tren ligero y chocan por aquí la Guardia Nacional anda por acá ¿qué pasó? ¿qué pasó? aquí está la Guardia Nacional perdón como me escucho pero es por ahí la cosa que tengo en la boca ah no es un bloqueo creo wey ya están agarrando a madrazos a ver ya estaban agarrando a madrazos wey no m... quedó a la madre quedó deshecha esa cosa ya se quería en la garra de madrazos wey por eso empezó a ensolver la... pero... ahí sí no me puedo quedar al chisme porque estaba en medio del periférico y ya se me hace tarde para ir a trabajar pues ahorita vengo en misión rescate tenía planeado grabar el review de la N250 que tiene mi hermano el día de hoy teníamos planeado grabarlo pero pues por x y razón los tiempos ya nos dieron y pues ya no se iba a hacer entonces yo me enojé con mi carnal y ya mejor me hubiera dicho que no podía grabar hoy no me hubiera dejado ahí plantado y terminando eso a los 5 minutos me habla que oye la moto está tirando aceite y yo... ¿qué dijiste wey? no te eches para atrás wey ¿qué dijiste wey? ¿cómo va a estar tirando aceite? ya viene su rescate entonces no sé si sea por el radiador que esté tirando o fue por el tapón donde... por la medilla ¿no? donde ves ahí el aceite que se haya botado o algo así mira lo que hace tu envidia wey terminé de colgar contigo perfectamente huevos igual de envidia pende... yo colgué contigo pasando el carro y pasando el carro se tronó ¿y qué fue? ahí fue y... estoy cansado jefe no madre ¿y 5? ¿y 6? ¿y alguien fue? ¿entonces quién fue? ¿entonces yo no fui? yo no salió un mago y de repente huevos todo cojado y ya la apague y ya me la jalé pa'ca pero ¿a qué la salió? no m***** no hace nada pero eso entra en garantía ¿no? sí wey oye ¿y cómo ch*** vamos a jalar wey? esta es la que siempre jalan no la que jala ¿dónde la voy a amarrar? no me parece que este chico sea muy listo se van a tronar wey no vamos a tener espacio ¿sí? así, así, así ¿todo esto es tuyo? nada más de aquí ahí está la marca entonces no se quemó wey por eso la apague el corte ¿y esta madre no? pues sí wey todos los vamos a cambiar wey yo si se rompen pues ya ni pedo ¿así? ¿quién la va a jalar? ¿yo la jalo? yo peso menos wey tú empuja tú jálame wey yo peso menos matemáticas hijo con tus alegradas pero los números no mienten ahí, ahí, en lo que la muevo más, más, más ándale ahí sale, ¿cómo lo vamos a hacer wey? dale, dale vigo ya te voy jalando anda ya usted jale le viejón va jale le jale le jale le jale le jale le jale le ¿Cuánto está jalando, güey? Como 100 kilos, güey, más Y así de fácil, amigos, pueden remolcar una motocicleta Con una bandola y mucha paciencia Y bien, amigos, hemos llegado al final De estas observaciones diarias Muchas gracias por llegar hasta aquí La verdad, yo hago con mucho cariño Estos videos para ustedes Y espero les gusten Amigos, si te gustó este video, dale like Y compártelo con un amigo Para que vea todo lo que me pasa en mi día a día Y se suscriba y crezcamos mucho, mucho más Esta bonita comunidad No olvides seguirme en mis redes sociales Te las voy a estar dejando aquí abajo en la descripción Y en el comentario fijado Sígueme en Instagram como AndySneyCastillo Ahí te vas a estar enterando mucho antes que aquí en YouTube Qué cosas estoy haciendo y qué cosas estamos grabando No olvides pasarte al bonito TikTok Ahí subimos videos ocurrentes y divertidos Sobre motocicletas Y tenemos la sección de Conociendo motocicletas en un minuto o tal vez más Ahí también me encuentras como AndySneyCastillo Y por último, pasate a la página de Facebook Ahí me encuentras como AndyCastillo7 Donde también ya estoy haciendo mucho más dinámicas Y bueno, ya sin más parloteos Si llegaste hasta aquí Vamos a mandarle saludos a los chicos Que participaron en la dinámica De la comunidad de aquí de YouTube Y a los chicos de la comunidad de Instagram Así que vamos a comenzar Bueno, primero vamos a comenzar Mandándole saludos a los chicos de YouTube Paco Biker Amigo Andy, te pasé un video por Instagram Me respondiste, qué buena onda eres Claro que sí, quiero un saludo de tu parte Espero vernos pronto Amigo, muchas gracias por pedir el saludo Y gracias por el apoyo Te mando un gran saludo A Eric Saucedo3329 A mí mándame un saludo, por favor Claro que sí, amigo Te mando un gran saludo Oh, rayos Nos van a asaltar, güey Un ratero, un chirimiki Síganme todas mis redes sociales Como Marlo Motoblog Intromisiones De no poder grabar en un set privado José Luis Medina Guzmán3351 Hola Andy, claro que sí Me haces favor de saludarme en tu próximo video Un abrazo Hermano, muchas, muchas gracias José Luis Muchas gracias por pedir el saludo Y también te mando un abrazo Saludos para Marlo Motoblog Excelente contenido Quiero mi saludo Ahí está Acabas de salir, güey Acabas de salir en el video Un saludo para ti, Marlo Motoblog Ya ponte a subir videos Y pasen a su canal a darle un saludo Para que nos preste su Hong 160 A Isramac4165 Espero el video Y alguna vez has extrañado la Rocketman Amigo, te mando un gran saludo Y la verdad es que no Desde que llegó esta bebé La verdad no la extraño Saludos, hermano Para BillyWillis12 Yo lo espero con ansias Felicidades Porque sé que llegarás lejos Muchas gracias, hermano Te mando un gran saludo Y muchas gracias por apoyar el contenido Ángel Cruz667 Saludos, bro Espero las observaciones De las mejores que hay en YouTube Muchas gracias, hermano Por ver el contenido Y también me halagas mucho, hermano Gracias por disfrutar el contenido Y te mando un abrazo Y ahora comenzamos Con los chicos de Instagram Por favor Es muy importante Que me sigan en Instagram Para que también tengan su saludo Comenzamos con AC051808 Yo, Andy Para mí Un saludo con amor Claro que sí Te mandamos un saludo Con mucho amor Gracias por ver el contenido A Arthur Persa A mi hermano Que está sosteniendo la cámara En estos momentos Te mando un saludo Tú lo estás viendo en dos ocasiones Te mando un saludo, hermano Para Alejandro John16 Alejandro Nava, porfa Mándame un saludo Y dime si la N250 O la Dominar 250 Para próxima moto Te mando un saludo, hermano Y yo rápidamente te contesto Que la N250 Para Carlos Fuentes 420 Para el Chopas Motoblog Le mandamos un saludo Para Mr. Alonso También le mandamos un gran saludo Para mi hermano Adriana Tenko Te mando un gran abrazo Y espero verte pronto, carnal Ya no me dejes plantado Para fan del Papi Raider Un saludo para el Papi Raider Y uno para Lore Rojas Desde la Jusco CDMX Te mando un saludo para ti Y también para el buen Papi Raider Suscríbanse a su canal Un saludo para mi amigo Onda Motera MX Hermano, te mando un saludo Y gracias por participar Y para finalizar Le mandamos un saludo Al buen tío Sky Chris Motoblog Que dice Un saludo para el Sky Chris Que acaba de sacar El Observaciones Número 100 Así que vayan a verlo Y díganle que vienen De parte de Andy Castillo Y bueno amigos Eso ha sido todo La verdad se hizo Bastante extenso Y que les parece Si pronto hacemos un video De preguntas y respuestas Pónganlo aquí En los comentarios Pues muchas gracias amigos Ya me voy Porque ya está oscureciendo Muchas gracias por ver el contenido Yo soy Andy Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.